El proyecto de la Comunidad 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 estamos haciendo la ciudad de los Césares estamos empezando a hacerla así que pónganse con las monedas pónganse con las monedas porque queda poco tiempo necesitamos prácticas amigos, gente, chiquillos por favor les pedimos su colaboración y apoyo con este proyecto independiente la ciudad de los Césares heredera de Vital necesitamos su apoyo ahora gente, por favor, así que ránquense con una luquita el cine chileno lo agradecerá aguante la ciudad de los Césares va a ser una gran película los invitamos a colaborar con la ciudad de los Césares que es un proyecto muy bacán y vamos con la mitad vamos con el copete igual la ciudad de los Césares mucho éxito, lucho éxito, te va a ir bien ya no sé qué más decir con la cara nomás, tú sí quieres estamos entre amigos hay cosas que me han salvado muchas veces y quizá todo y creo que esta película da una magia a todo eso también, el carrete, el cine, la música la poesía, para mí que es súper importante la amistad entonces, también creo que lo veamos así entonces quiero hacer un brindis finalmente por la poesía, la amistad que creo que es algo que tiene que plasmarse en la película entonces también me parece importante recalcarlo y sobre todo en este lindis final así que, salud ¡Salud mucho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!